que todos estemos así. Bueno, muy bien, yo les digo, ya, empezamos a grabar la clase. Muy buenos días, muchachos, niños, niñas, espero que estén con bien. Nuevamente me presento, mi nombre es Fabián Quintero. Vamos a entonces aprovechar este espaciecito que tenemos. Eso, ya voy para allá. Ahorita les pido la asistencia también por acá, ¿listo? Siempre que grabemos, muchachos, siempre que empecemos a grabar, lo primero que usted tiene que hacer es regalarme la asistencia por el chat, ¿listo? Entonces, venga, les muestro también pantalla para que ustedes vayan mirando lo que yo, pues, voy viendo también acá. ¿Profe? Sí, señorita. Yo no terminé de copiar eso de... Tranquila, tranquila, no te preocupes, Dana. Todos los que están aquí en este momento, estamos acá, es para que, para recibir la explicación, ¿listo? Para que hablemos un poquito del tema y qué tal es. Y ya luego ustedes con más... Ok, te termino de decir, Dana. Entonces, la idea es que una vez que ya terminemos acá, ustedes ya con tiempo pueden sentarse a escribir en los cuadernos. ¿Listo? Bueno, entonces continúo. Levantó la mano Jocelyn. ¿Bien puede dar Jocelyn? ¡Profe! Es que estaba viendo a ver si funciona y si me funcionó. Listo, sí funciona. Cuando tengan la necesidad de pronto, de pronto que yo esté hablando algo, escúcheme bien. De pronto que yo esté hablando algo, ¿sí? Por ejemplo, ahí Ana, levantó Ana, Ana G.B. Escobar, levantó la manito. Entonces, ya te doy la palabra. Entonces, cuando de pronto yo esté hablando algo, o de pronto les esté mostrando algo, y ustedes tengan algo que decir, entonces la idea es que levanten la mano. Si de pronto, escúcheme bien, si de pronto, es porque estamos entretenidos, estamos mostrando algo más, si de pronto yo no los escucho, entonces usted con toda tranquilidad puede encender su micrófono y muy respetuosamente decirme, ¡Profe, qué pena! Entonces ahí yo como que, ¡Ah, hola! ¿Quién me habla? ¡Ah, pues qué tal persona! ¡Listo! Bien pueda, diga lo que tenga que decir. ¿Listo? Entonces, para que sepan que ese es el orden, porque si todos hablamos al mismo tiempo, pues imagínense, no nos vamos a poder entender. Entonces, es como para que le demos un tiempo a cada cosa. Ahora sí, Ana, ¿bien pueda? Profe, yo soy Juan José Cardona. ¡Ah, qué pena, Juan José! No, pero bueno, igual. Como aparecen así. Es que está la cuenta de mi mamá. Exactamente. Entonces, ¡qué pena! Les digo algo y ya te debo hablar. Cuando de pronto suceda eso, entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es, ¡Profe, buenas! Habla con tal persona. ¿Listo? Para yo poder saber con quién estoy hablando. Porque es cierto, ustedes se conectan desde los celulares de su mamá, imagínense yo decirle, ¡Ay, buenas! ¿Cómo estás, Ana, Jibi? No, que no. Es que yo soy un niño ya. ¡Pues pucha! Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Ahora sí, bien pueda. Dale, el que toma ahorita la palabra, bien pueda. ¿Ya no? Bueno. ¡Pues no sé! Ah, dale, dale, pues, continúa. Es que era para decirle que es que como... ¿La verdad es que el hombre se llamó? En mi computador... Es que como en mi computador decía que el computador se me iba a reiniciar, se me salía a la reunión y pues... ¡Oh, ok! No, de todas formas no hay problema. Si de pronto ustedes se salen de la reunión, por cualquier motivo, no hay problema. Pueden otra vez encontrar el enlace, el link y volver a ingresar. ¿Listo? No hay problema. Como ya ingresaron, ingresan. Entonces, si se salen, pueden ingresar directamente. ¿Listo? Ingresan directamente. No hay problema. Otra cosita antes de continuar. Otra cosita. Es que teníamos que hablar de todas esas cosas técnicas. ¿Listo? Porque a veces vamos a tener problemas técnicos. Problemas con nuestros celulares, con los computadores o con el internet. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Atentos, pues. De pronto... De pronto ustedes me pueden... Eh... Es... Escuchar... Ah... Sí. ¿Cierto? Como que me empieza como... A entrecortar la voz. Entonces, cuando suceda eso, pueden pasar dos cosas. Uno. Que de pronto la señal de tu casa está deficiente. Entonces, usted lo primerito que tiene que hacer es colgar. Ustedes cuelgan. Es decir, salen de la llamada, de la plataforma. Y vuelven e ingresan. Eso por lo general ayuda mucho. ¿Listo, niños? Eso por lo general ayuda y bastante. Como que se estabiliza la señal. ¿Vale? O lo otro es que de pronto la señal la tenga mala yo. O sea, que yo soy el que tenga mala la señal. ¿Y saben cuándo pasa eso? Cuando no es una única persona, sino que son todas o varias las que no me escuchan bien. Entonces, cuando eso pase, soy yo el que me tengo que ir. ¿Cierto? Me tengo que ir y tengo que volver otra vez. Para que mi señal se estabilice. ¿Listo, muchachos? Entonces, cuando pase eso, cuando pase eso, usted haga primero el ensayo. Salga así y vuelve a ingresar a ver si sí. Si funcionó, listo. No hay problema. Continuamos. Y si no funciona, es decir que el problema ya es mío. Ahí es cuando usted me tiene que decir, profe, profe, no se le escuche. Que no se le escuche. ¿Listo? Bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Voy a leer a Carlos Velasco. No sé si se llama Carlos, pero ahí dice Carlos. Entonces, voy a mirar a ver qué dice Carlos Velasco. Profe, si algo... Yo... Ah, ya. Soy Andrés Felipe Velasco. Ah, bueno. Muy buenos días, Andrés. Listo. Pero estoy en el móvil de mi papá. Ah, bueno. Entonces, el papá es don Carlos. Bueno, listo. No hay problema. Continuemos entonces. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Qué pena. ¿Alguna pregunta antes de continuar? No. Yo no sé. Listo. Estamos claros, ¿cierto? Estamos claros. Bueno. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Listo, muchachos. Miren. Esta es la guía. Por favor, me confirman. ¿Están mirando la guía en este momento? ¿Están mirando lo que yo les... ¡Sí, profe! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Yo voy por ahí. Muy bien. Aquí vamos, ¿cierto? Nosotros vamos aquí. Apenas estamos empezando. Listo. Apenas estamos empezando por todo lo que ha sucedido, pero apenas vamos ahí. No hay problema. Sino que sí es necesario que hablemos un poquito de esto. ¿Listo? Para que ustedes también, pues, tengan la explicación. Bueno, muchachos. Vean. Nosotros en este momento estamos en un momento de exploración. ¿Sí? Así como en la guía pasada, también había momentos, ¿se acuerdan? Momento de exploración, de estructuración y de valoración. Bueno, lo mismo está aquí. Vamos a tener un momento de exploración. Es el momento en el cual estamos. ¿Y qué es explorar? Explorar es como buscar, mirar, aquí, investigar, ¿cierto? Entonces, por eso estas actividades son para eso, para que ustedes investiguen. Bueno, vamos a hablar de el ecosistema. A ver, ¿qué saben ustedes de qué es el ecosistema, muchachos? Rápidamente, tres personitas que me digan. A ver, me levantan la manito. Jocelyn, bien pueda. ¿Qué será un ecosistema? Ahorita le damos el espacio a, ya iba a decir otra vez, dizque Ana. Qué pena. Primero a Jocelyn, bien pueda. El ecosistema es donde están todos los planetas. No, cuidado, Jocelyn. Donde están todos los planetas se llama sistema solar. Que es como un ecosistema, pero mucho más grandote, gigante. No, un ecosistema es como algo mucho más pequeño. A ver, piénsenla nuevamente. Ya te doy otra vez la palabra, Jocelyn, como a ver si de pronto la cuadraste la idea. Bien pueda. Quien tiene la mano levantada y ahorita sigue Dana. Bien pueda, Escobar. No está por allí. Dana. Ah, sí, sí, sí está por allí. Ah, el audio. ¿Tienes problema con el audio? Escribe. Escríbelo, escríbelo por el chat. Listo, escríbelo por el chat. Mientras yo le doy la palabra a Dana. Dana, bien pueda. Dana, ¿estás por allí? Hola, ¿tienes de pronto problemas con el micrófono? No, profe, acabo de hablar. Siento que como que se le está apagando. O el día ya la acaba. Ya, entonces mira, Dana. Dana, hagamos lo siguiente, mientras le voy a dar el espacio a Nasli. Dana, si algo, también me lo puedes escribir, ¿listo? Me lo puedes también escribir por el chat. A ver, Nasli, bien pueda. ¿El ecosistema en la naturaleza, profe? Sí, ¿qué es un ecosistema? ¿Qué entienden ustedes por ecosistema? No sé, ¿no son los seres vivos que se relacionan de diferentes maneras? Muy bien, muy bien. Esa idea me gusta mucho. Tengámosla ahí presente. Miren que esa idea les puede servir a ustedes también para formar las suyas o fortalecer las que ustedes tienen sobre qué es el ecosistema. Pero lo que acabaste de decir es supremamente correcto, Natli. Muy bien, tengamos esa idea ahí. Vamos a leer a Ben Escobar. ¿Cómo es que te llamas? Se me pasó. Qué pena contigo, pero se me pasa. Me colocas ahorita ahí el nombre. Él nos escribe, vea, profe, el ecosistema está relacionado. Están relacionados todos los animales. Un ecosistema puede ser acuático o puede ser terrestre. Muy bien, miren, unamos esa idea con la que nos dijo Nasli. Lo que nos están diciendo allí es que es una relación, ¿cierto? Es una relación como entre los animales, ¿vale? Y si... ¡Dime, Jocelyn! Yo busqué como que... Porque es que la verdad no entienden bien. Y me salió que dice, es un conjunto formado por los seres vivos, los otros físicos, en medio donde viven, y las relaciones tanto bióticas como abióticas. Muy bien, Jocelyn, dejámosla allí. Muy bien, eso pues obviamente porque ya es un concepto mucho más claro desde Google, pero miren que eso que nos acaba de decir Jocelyn, y ya ahorita leo a Dana, eso que nos acaba de decir Jocelyn encierra o engloba lo que les iba a decir. Y es que los animales, no solamente entre ellos, sino que ellos también se relacionan con otras sustancias, como por ejemplo el agua, la tierra, plantas, bueno, las plantas están vivas, el aire, la luz solar, ¿cierto? Entonces, esta relación entre todos ellos crean un ecosistema, ¿vale? Y pues por supuesto, lo que nos decía ahorita Escobar, Escobar, me escribes porfa el nombre que todavía no, no me acuerdo cómo es tu nombre. Y lo que nos escribía Escobar, que pueden haber varios ecosistemas, es decir, hay ecosistemas terrestres, donde están los animales terrestres, hay ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Hay varios tipos de ecosistemas. Juan José, y no es ningún Escobar, es Cardona. ¿Cardona? Debe ser Cardona, ¿cierto? Debe ser Cardona. Bueno, Juan José. Listo. Y Dana nos dice, un ecosistema es donde se encuentra la naturaleza, las cordilleras, bueno, supongo que en las cordilleras hay muchas cositas vivas y tampoco vivas. Y donde se encuentran los animales y los seres vivos. Muy bien. Entonces, miren, niños, por favor, tengamos eso en cuenta. Un ecosistema es que es como un espacio, un lugar donde se relacionan quienes, los seres vivos con, digamos, otros seres, no porque no hay seres que no estén vivos, porque si no, no serían seres. Sino que es la relación entre los seres vivos y unos factores que no están vivos. ¿Cómo qué? Como el agua, la tierra, el aire, la luz. ¿Listo? Para que ustedes tengan en cuenta eso. Listo, muchachos. Entonces, continuemos. Están muy pilosos hoy. Por supuesto, dentro de un ecosistema, que ya sabemos que un ecosistema, ¿qué es? Un ecosistema es un lugar donde conviven o se relacionan factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos, bióticos con B de Barranquilla, los factores bióticos son los seres vivos. ¿Sí? Las plantas, las bacterias, los virus, los animales. ¿Vale? Mientras que los factores abióticos con A, abióticos, son los que no están vivos, como las rocas, las piedras, la tierra, el aire y la luz, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que eso es un ecosistema. Ahora vamos a ver cómo dentro de ese ecosistema se organizan los seres vivos. ¿Listo? Porque todos nosotros nos organizamos. Por ejemplo, los humanos nos organizamos ¿en qué? En familias, ¿cierto? Usted tiene una familia, los de al frente de su casa son otra familia, usted tiene familia en otras partes de Colombia, por ejemplo, y todos están como organizados. Nos organizamos en barrios. ¿Los barrios se organizan en qué? En ciudades o municipios, los municipios en regiones o departamentos y así sucesivamente. Entonces, miren que siempre hay una organización. Vamos a ver cómo los animalitos se organizan en los ecosistemas. Entonces, primero que todo, tenemos que saber qué es un individuo. ¿Sí? Y lo estamos viendo aquí con este lobo. Perdón. Venga, yo la grande un poquito. Lo estamos viendo aquí con este leo, con este leo, con este lobo. Este lobo está como todo hongo, como todo por ahí solo, como que, ¿sí? Como que se peleó con alguien y anda por ahí solito. Es un individuo. ¿Qué es un individuo? Un individuo es un ser que habita en un lugar determinado, ¿vale? Pero que pertenece a una especie. Ojo con eso. Puede ser que usted viva solito, ¿cierto? Puede ser que... Yo creo que cada uno de ustedes conoce a alguien que vive solo. Por ejemplo, una de mis abuelas vive solita. ¿Sí? Estamos mirando a ver cómo hacemos para acompañar a la abuela. Pero mi abuelita está solita. Pero, aunque ella esté sola o aunque conozcamos a gente que está sola, ellos pertenecen a una misma especie. A la especie humana, ¿cierto? No es que sea un individuo, pues, una cosa rara por allá que nadie conoce. No. No, no. Claro que no. Miren que ese lobo está solito. Pero nosotros reconocemos que el lobo pertenece a una especie. ¿Sí o no? Pues pertenece a la especie de los lobos. El hecho de que esté solo no lo hace raro. No. Simplemente está solito. ¿Listo? Y el individuo, pues, como les digo, siempre está solo. Pero, pero, cuando varios individuos se unen, así como en esta imagen, vea, chicos. Cuando varios individuos se unen, forman algo llamado, ¿qué? Población. Población. Sí. Muy bien, muy bien. Claro que sí, la población. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que les dije, que escribieran, niños. Que escribieran que era población y que escribieran que era comunidad. ¿Vale? Eso ya ustedes lo copian en sus cuadernos cuando tengan el tiempo. Luego me dirán que es una población y luego me dirán que es una comunidad. Pero son como cosas como parecidas, ¿cierto? Son como medio pareciditas. Bueno, vamos a avanzar porque, miren, vea, ya me quedan 10 minutos, muchachos. Ya se nos acabó la clase. Bueno, este es un muy bonito ecosistema. Lástima que está en, porque está en blanco y negro. No entiendo por qué está en blanco y negro, muchachos. Bueno, igual yo sé que ustedes pueden ver, ¿sí? Vea, tenemos acá las montañas. Estoy acá dibujándole el contorno, ¿no? Tenemos acá las montañas. Tenemos a los alas, a las aves. Tenemos a un lobo, un oso que está pescando acá. Esto es un río, ¿cierto? Esto es un río. Tenemos a la pradera. No había visto acá. Mira, aquí hay un buitre. Aquí hay un buitre, un carroñero. Tenemos animales carnívoros. Tenemos animales omnívoros. Tenemos animales vegetarianos. Bueno, tenemos de todo. Eso es un ecosistema, muchachos, ¿sí? El oso está interactuando con la hierba. El pescado interactúa con qué? Con el agua. Las plantas interactúan con el sol para poder alimentarse. Entonces, miren que todos los seres vivos interactúan con esos factores que no están vivos. Y asimismo, los mismos animales entre ellos interactúan. De unas formas a veces un poco agresivas, ¿no? Porque ustedes saben que los animales, pues, hay unos que cazan a otros. Hay unos que son predadores. Y hay otros que son presas. Entonces, pues, es una relación un poco, un poco violenta, ¿cierto? Pero, pues, es la naturaleza. Así es que funciona. Bueno. Finalmente, muchachos, aquí aprovechando el tiempito que tenemos, finalmente nos dicen qué es un ecosistema. Pero ustedes ya me dijeron qué es un ecosistema. Entonces, pues, ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ya todos me dijeron qué es un ecosistema. Entonces, ya todos sabemos qué es un ecosistema. Yo lo único que sí les voy a pedir, muchachos, es que lean. ¿Listo? Lean. Yo necesito que lean. Necesito que empiecen a leer, a ganarle cariño. Uy, es que eso está muy largo, proje. No, 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 no. No es que esté largo. Es simplemente que tenemos que dedicarnos un momentico a leer qué hay allí. Tal vez hayan cosas que a usted le llamen la atención. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, esto les dije que hicieran un resumen, ¿cierto? Y para hacer un resumen, ¿qué tienen que hacer? Primero leer. Entonces, lo primero que deben hacer es leer. Y luego sacan el resumen. No voy a quedarme aquí porque ya, como les dije, ya ustedes me dijeron qué es un ecosistema. Ahora miremos rápidamente qué es un factor abiótico, aunque yo ya les dije, ¿no? Y qué es un factor biótico. Profe, usted va muy rápido. No nos deja copiar. No, muchachos. Recuerden que la idea no es copiar. La idea es que, así charladito, charladito, así como de tú a tú, vamos hablando de los temas. Yo voy exponiendo qué es un factor biótico, qué es un abiótico. Eso es más o menos esto. Ustedes han visto tal cosa. Ustedes se acuerdan. ¿Eso para qué es, muchachos? Para que ustedes también interactúen. Para que ustedes digan, uy, yo he visto eso. O, ah, yo ya sé de qué está hablando el profesor. ¿Vale? No se trata de copiar, sino que se trata desde que vayamos mirando los conceptos. La guía está para eso, para que usted la pueda consultar cuando quiera. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver qué es un factor biótico y abiótico. E igualmente yo les dije a ustedes, ¿no? Les dije que lo tenían que copiar. ¿Vale? Entonces, ahorita simplemente présteme atención. Bueno, ¿qué es un factor abiótico? Entonces, comprende, ojo, ojo, ojo con esto, todos los fenómenos físicos. ¿Sí? Todos los fenómenos físicos. Como, por ejemplo, la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica, muchachos? El peso del aire. ¿Ustedes sabían que el aire tiene peso? El aire tiene masa. ¿Sí? Yo sé que ustedes, a ver, traten de agarrar el aire. Pues, como que no pueden, ¿cierto? Como que usted no puede agarrar el aire. ¿Cierto que no? Pues, no. Entonces, ¿cómo así que tiene peso, profesor? Claro que sí. ¿Qué pasa cuando usted infla una bomba con aire? ¿La bomba se queda ahí suspendida en el aire? ¿O qué pasa con la bomba? Se llena de peso. Se llena de peso. Y si es con... ¿Con helio? Sí, profesor, con helio. Si es con helio, comienza a subir para arriba. Exactamente. Ya cuando estemos viendo, cuando estemos viendo química, niños, cuando estemos viendo química, les voy a explicar esas cosas. Pero por ahora es para que sepan que el aire tiene peso. Por eso es que una bomba se cae. Mientras que el helio, el helio ser más liviano, al ser menos pesado que el aire, sube. ¿Listo? Al ser menos liviano, sube. Pero bueno, es para que sepan que la presión atmosférica es el peso del aire. ¿Listo? Y el peso del aire influye mucho. Por eso los animales a la orilla del mar son diferentes a los animales que viven, por ejemplo, en las montañas. Arriba, arriba, arriba en las montañas. En las montañas, ¿sí? Hay menos presión que acá abajo. Entonces, para que miren que eso también tiene que ver. Las lluvias, por supuesto, ¿qué tanto llueve? Y eso, ¿cómo ayuda a los animalitos? El aire, el suelo, etcétera. El hecho de que el aire, la lluvia, el suelo no estén vivos no significa, muchachos, que no tenemos que cuidarlos. Porque es que, a ver, si usted no cuida el aire, ¿qué le puede pasar si usted no cuida el aire, muchachos? A ver, ¿quién me dice? ¿No puede respirar? No puede respirar. ¿Y si usted no puede respirar, entonces qué? Pues no puede vivir. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Claro! Pero, si tengo una pregunta, es que ahora estoy levantando la mano. Ah, eso es lo que yo les decía, qué pena. Como estamos aquí, entonces no puedo mirar. Dígame, cuénteme. ¿Qué es un biocopo? ¿Qué es un qué, perdón? Un biocopo. ¿Qué es eso? Escríbanmelo. Escríbanmelo por el chat para que lo miremos, Jocelyn. Escríbanmelo por el chat para que miremos a ver qué es, porque no, 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 como que no lo capto. ¿Listo? Y para que lo investiguemos, a ver, cópiamelo por ahí por el chat y ahorita lo miramos. Bueno. Ahorita, ahorita lo leemos. ¿Listo? Entonces, chicos, miren que el suelo... El biotopo. A ver, yo miro, a ver. ¿Ya lo copiaron? Ah, no. Ah, biotopo. 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 Profe, biotopo no, biotopo. No, biotopo no, biotopo, es biotopo. Biotopo con tilde. Biotopo. Bueno, bio, bio es de vida y topo por lo general es como de terreno. ¿Sí? Por ejemplo, los... Profe, es foto. Es biopoto. Aquí, a ver, bio, biofoto o biopoto. 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 A ver, vamos a buscar en Google. San Google lo sabe todo, porque esa palabra sí no la hace. A ver, bio... O biotopo. Miren que sí existe. Un biotopo. A ver, espacio geográfico. Ah, entonces sí. Con unas condiciones ambientales determinadas. Claro, eso es lo que yo les decía. Bio es de vida. ¿Listo? Bio es de vida. Y topo es como de terreno. ¿Sí? Por eso los topos son los que miden los terrenos. Entonces... Es que yo pregunté... Es que yo pregunté, porque lo que pasa es que cuando yo busqué qué era lo que usted había dicho, qué era lo ambiental que usted dijo, ahí decía que ahí mencionaban la palabra biotopo. Entonces le quería preguntar si usted sabía cómo estaba ahí. No, y muy bien. Muchas gracias. Miren que yo también aprendí algo. De eso se trata, muchachos. De eso se trata. Que ustedes me enseñen a mí cosas y que yo también les enseñe a ustedes cosas. Por ejemplo, esta palabra yo no la conocía. Medio medio sabía de qué trataba, pero ahorita acabé de aprenderla. Entonces, ¿qué es un biotopo? Porque si es con tilde, vea. O biotopo o biotopo. ¿Listo? Se pueden de las dos formas. ¿Qué es un biotopo? Un biotopo es una zona geográfica. Es un terreno, ¿cierto? Donde hay unas determinadas condiciones ambientales. ¿Listo? Por ejemplo, la sabana africana. La sabana africana es un biotopo. Porque es un terreno geográfico supremamente extenso, ¿cierto? Con unas condiciones ambientales muy determinadas. Por ejemplo, que ahí solamente hay hierbas. No hay árboles ni arbustos. Ah, bueno, sí hay arbustos. Hay arbustos y hay hierbas, pero no hay árboles. Profe, perdón que lo interrumpa. Es que ya se acabó la hora y ahorita el ministro director del grupo nos enseña inglés. Y ya nos mandó el enlace de internet para conectarnos con él. Listo, Jocelyn. Bueno, entonces ya los voy a cerrar. Ojo, quedamos ahí. ¿Listo? Por favor, resuelvan las preguntas. No alcanzamos a verlas, pero bueno, luego resuelvan por favor las preguntas. Y la próxima clase vamos a revisar esto. ¿Listo? Vamos a revisar esta última actividad porque me interesa. Chicos, muchas gracias. Antes de que se me vayan, por favor, antes de que se me vayan, regálenme la asistencia de salida. ¿Listo? ¿Se lo escriben por el chat? Sí, sí, por el chat, por favor. Lo escriben por el chat. Muy bien. ¡Chao, profe! Chao, Jocelyn. No se me vaya a ir sin escribir el nombre. Ah, sí, ya lo escribí. Sí, profe, ya escribí. Sí, ya lo escribí. Él ya me va a contar. ¿Algo? Dime, Zoraida. Chao, profe. Chao, profe. Está muy bien. Chao, chao, Santiago. Chao, Nasli. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense mucho. Estamos hablando. Profe. Dime. ¿Cuál fue el primer científico? El primero. El primer científico. Muy buena pregunta. Bueno. ¡Busquen ogles! ¿Quién, quién? Que busquen ogles, profe. Sí, hay que buscar. Porque es que pueden ser varios. Pueden ser varios. Pueden ser varios los postulados allí. Entonces, hay que buscar. ¿Listo? Es más, busquen y me cuentan. Por favor, busquen y me cuentan. A ver quién es que es. Para hablar un poquito sobre el personaje. Bueno, señor. Bueno. Quedo pendiente de la tarea. Chao, pues. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao.